...delantada sin duda alguna. Ha robado limpiamente ese balón. ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Cuerda, con ese pase! ¡Qué bien se demarca! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver muchos más goles. Fijate bien, Fernando. Está presionado por prácticamente todo.